Ave Phoenix, pájaro de fuego, al renacer levantas el vuelo Estuve amando a un hombre que era un mito universal No era ni mitad humano, pero era todo un animal El amor es más suave de lo que creí Y da ganas de comer y hacer comida Nací en el desierto de Arizona, un sitio de belleza misteriosa Lo llaman la antesala del infierno, pues todo lo que nace ahí es extremo Como los humanos que cruzan los ríos, desiertos y selvas Buscando comida, buscando trabajo, buscando la vida Encuentran el crimen, los traumas, los ríos Es por ti que mi boca Es por ti que mi boca Es por ti que mi boca Con tu nombre nombró la obsesión Sexy, sexy, sexy a los 60 Sexy, sexy a los 60 Sexy, sexy a los 60 Sexy, 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 sexy Para curarme la pena Procuré remedios varios Tomaba tequila a diario Y fumaba de la buena Cantando soy Soy un torrente de sonido Y fumaba de la buena Oh yeah I'm a woman I'm a woman